En el año 2013, momento donde leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mantenían su prime, fue el venezolano Juan Arango quien comandó la lista de los mejores cobradores de tiros libres del mundo. Todo esto según la revista inglesa World Football. Con 32 años nadie tuvo mejores registros que Arangol a balón parado en todo el mundo. En una temporada donde acumulaba 9 goles y 10 asistencias en 30 partidos. Para el diario Bild, la pegada a balón parado de Arango alcanzaba los 134 kilómetros por hora, marcando un gol de cada 13 intentos. Y su efectividad era superior por gran diferencia a la de los astros Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el propio Andrea Pirlo. Incluso hoy en día el maracallero se mantiene en el top 5 de los mejores cobradores de tiros libres en la historia de la Bundesliga alemana. Superando a Mario Basler, Thomas Hassler, Mehmet Scholl y solo siendo superado por el turco Hakam Shalanoglu, quien tuvo una efectividad de 10.3% en tiros libres. Mientras que el venezolano de 8.61. Todo esto verificado por registros oficiales de la Bundesliga que pueden conseguir en la descripción del video.